¡Hey! Bienvenidos a mi canal Aléjate con Ale. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Gil. Soy una viajera aventurera empedernida y desde hace tres meses desempeñando un nuevo rol, el rol de mamá. En el video pasado les hablé de todos los productos que yo entiendo que son necesarios o que te harán la vida como madre o como padre muchísimo más fácil con tu bebé recién nacido de cero a tres meses. Pero en esta ocasión les quiero hablar de todos esos productos que yo entiendo que no son para nada necesarios o que están sobreevaluados o que yo odié o mi pareja odió o mi hija odió. Les separé los productos por categorías. La primera categoría es ropa. Gorros de recién nacidos. Mi bebé usó gorro el primer día que salió de la clínica y más nunca. Primero porque está contraindicado poner a tu bebé en la cuna o en su moisés con un gorro por riesgo de asfixia y segundo porque siempre se le caían los gorros. Aparte de que nosotros vivimos en un clima de verano que para qué yo voy a necesitar ponerle gorro. Hablemos de zapatos. Bahía tiene una colección enorme de zapatos. O sea, tiene más zapatos que yo. Que nos han regalado. Y la verdad es que estoy muy agradecida de todos nuestros amigos que nos han regalado zapatos. Pero la verdad es que los recién nacidos no necesitan zapatos. O sea, Bahía no camina, no le encuentro la funcionalidad. Se ve muy lindo para la foto, pero tú no necesitas comprar zapatos. Aparte de que a mí me encanta que ella tenga la libertad de mover sus pies sin sentirlos restringidos. Que al final yo creo que eso es lo que la va a ayudar a desarrollar el gateo. Es muy importante que ella tenga la habilidad de poder mover todos sus dedos de los pies. Así que honestamente no entiendo la necesidad de comprar zapatos. Guantes de recién nacidos. La verdad es que yo intenté dos veces ponerle guantes a Bahía, pero no le duraron ni un minuto en la mano. Y entendí que no había necesidad de yo estar luchando por ponerle los guantes. Cuando yo podía limarle las uñas. Y las pijamas que Bahía usa tienen una solapa de tela como que tú le cubres las manos si quieres. O se las puedes dejar descubiertas si quieres. La verdad es que Bahía nunca se ha ruñado la cara. Así que no le veo la necesidad de tener guantes que se le salen, se le quitan, no les duran. Yo he visto madres y padres que prefieren ponerle medias ya que las medias son más ajustadas. Pero yo entiendo que si tú le mantienes las uñas cortas a tu bebé o se las cubres con la pijama no necesitas guantes. Ropa de recién nacidos. Señores, cuando yo estaba embarazada yo me imaginaba cuando yo tenga mi bebé yo la voy a cambiar todos los días. Le voy a poner todo el aso bonito y esta ropa súper linda de recién nacido. ¿Con qué tiempo? Yo no encontraba tiempo al principio ni siquiera para cepillarme los dientes yo no iba a tener tiempo para estar cambiando a mi bebé bonita para ir a ningún lado. Sobre todo porque ahora mismo estamos en una pandemia. Así que para mí lo que vale la pena comprar de recién nacido son mamelucos o sea, wansies y pijamas. Pero en ese primer mes tener ropa bonita no creo que vale la pena. Próxima categoría dormir pijamas con botones eso es un no, no las pijamas son súper lindas miren esa pijama es una pijama súper linda de bebé pero realmente en la noche o sea, quitarlo es fácil pero óyeme a las 3 de la mañana está buscando cuál es el botón que va en dónde o sea, no pijamas con que no tengan los furie se llama o sea, que no le cubra el pie tampoco era una opción para mí nosotros dormimos en aire acondicionado y queríamos pijamas que le cubrieran los pies muy lindas pero no era una opción. Otro no, no para nosotros pijamas con un solo zipper o sea, son bonitas las pijamas pero yo quiero comodidad yo no quiero que cuando yo vaya a cambiar mi bebé a mitad de la noche yo tenga que desnudarla completa para cambiarle el pañal cuando existen pijamas que tienen un zipper que viene desde abajo o sea, que solo le saco los pies para cambiar el pañal y no tengo que desnudarla entera. Otro tipo de pijama que no nos funcionó a nosotros son este tipo de pijamas que tienen los brazos abiertos o sea, que se les salen las manos nosotros nos gustan las pijamas que tengan esto como les mencioné esa parte de aquí que tú puedes cubrirle las manos o por elección si tú se la quieres dejar al aire libre pues por aquí le sale la mano pero a nosotros nos encanta que vaya a duerma con las manos cubiertas primero porque duerme en aire acondicionado eso la mantiene calientita completa y al principio porque se podía arañar como les mencioné en el video pasado mi recomendación es que compren pijamas con doble zipper o pijamas con imanes les va a ser la vida muchísimo más cómoda swaddle blankets o sea sábanas tipo swaddle yo créanme que yo tengo muchas yo compré muchas primero porque yo dije bueno cualquier cosa si no me funcionan como swaddle me funcionan para tomarle fotos bonitas y literal tengo una caja completa de ellas y no las uso yo creo que yo soy muy vaga para estar a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana envolviendo a una bebé que un lado pasa por aquí el otro pasa por aquí después entra aquí yo no yo soy una persona muy cómoda y yo me fui por los swaddle que son de zipper o los swaddle que son de velcro y esa es la opción que ha funcionado para mí si tú quieres ver los dos swaddle que nosotros hemos usado puedes ir al video anterior donde yo puse mis recomendaciones pero estos swaddle de sábana no me funcionan por último dentro de esta categoría de dormir colchas o sábanas para bebé los bebés no se pueden arropar está contraindicado porque se pueden asfixiar se supone que no se le debe de poner nada en la cuna entonces para qué necesitamos tantas colchitas y sabanitas para bebé sobre todo en este clima de verano que nosotros vivimos que yo veo que a los bebés los arropan y los arropan durante el día con sábanas y es un bebé que está súper caliente lo cual no es recomendable yo tengo muchísimas colchas muchísimas sabanitas porque es uno de los regalos que la gente más hace y no las usamos ninguna próxima categoría higiene dispensador de wipes esto yo tengo dos y yo no sé por qué yo tengo dos yo nunca lo he usado porque yo no voy a estar sacando toallitas de un lugar para estar entrando a la otra y tocándolo con mis manos cuando yo simplemente puedo meter el paquete de toallitas en la mochila y ya como que no lo entiendo otra cosa el calentador de wipes nosotros lo intentamos y no nos funcionó primero las últimas toallitas que quedaban en el fondo se secaban por el caliente entonces yo siento que se desperdiciaba la toallita cuando intentábamos echarle agua para que más se mantuviera igual el agua se evaporaba otra cosa es que desde que sacábamos el wipes del calentador se enfriaba en cuestión de un segundo yo no encontraba la necesidad de acostumbrarla a que la sequemos siempre con una toallita caliente la realidad no es esa cuando andamos en la calle no tenemos un calentador de wipes así que no nos funciona las toallas tipo batas son muy lindas pero la verdad es que nadie va a estar entrándole los brazos a los bebés en todo momento cuando tú las sacas de la bañera segundo cuando tú le entras los brazos esto queda súper corto y no te da como para secarle las piernas entonces son súper lindas pero realmente no son funcionales o sea si tú quieres comprar una toalla para tomarle una foto a tu bebé pues lo puedes hacer pero si no mi recomendación es comprar una toalla sí que tenga la parte de la capucha de la cabeza pero sin necesidad de tener que entrarle los brazos en ningún lado y que sea larga porque lo que uno quiere al final es una toalla funcional así que las toallas tipo bata no son funcionales esto yo no sé cómo se llama esto pero yo le digo el unta crema de pañal esto se supone que se usa como para no usar el dedo pero por qué yo no puedo usar mi dedo o sea no sé lo tengo pero no le encuentro el sentido no se usa o sea para mí mucho más fácil y mucho más rápido ya usar mi dedo y después lavarme el dedo y ya y por último en esta categoría son los pañales honest nosotros hemos probado todo tipo de pañales desde los pañales desechables hasta los pañales de tela y para mí el pañal honest tiene el mismo problema que tienen los pañales de tela y es que no te marcan una raya azul cuando está pipí o pupú y tú tienes que abrir el pañal para darte cuenta si hay que cambiarlo por esta razón para mí este es un pañal que yo no recomiendo si no me equivoco yo leí en internet que los nuevos pañales ellos los estaban haciendo con esa tecnología de que se marca la línea azul cuando hay que cambiarlo pero la verdad es que los que yo compré no tenían esa tecnología y para mí no vale la pena la próxima categoría lactar la almohada de lactancia Bopi realmente yo la utilicé para todo menos para lactancia así que por eso no la recomiendo nosotros la utilizamos para sentar a bahía bueno cómodamente recostarla y para hacer Tommy Tan con ella al principio ya que totalmente acostada en el suelo era muy incómodo para ella y nosotros la usamos para sostenerla y que pudiera levantar la cabeza pero realmente para lactar esta almohada no nos funcionó era muy pequeña para yo dejarla aquí sin necesidad de estar utilizando mis brazos y lo otro se me movía de un lado a otro no tenía como ajustarla como la almohada My Breast Friend que tú la puedes ajustar y no se te mueve entonces para mí esta almohada es un no no y la última categoría son extras porque no sabía en qué categoría ponerla los pulares convencionales de esos que tú primero te amarras por aquí luego pasas por aquí por aquí lo entra por aquí luego te lo amarras atrás la verdad es que después que tú te aprendes los pasos no es tan complicado pero cuando tú tienes un pular que tú solo entras los brazos y ya está listo para qué tú quieres estar amarrándote lo otro entonces yo esos pulares convencionales que hay que estar amarrando tanto no van con mi estilo de vida de comodidad lo otro es el Oogie Bear no sé cuánto que es para sacarle los mocos a los bebés la verdad es que yo uso el Frida No Sucker que es si tú le pones el tubito en la nariz a la bebé y por el otro tú aspiras y le saca los mocos suena súper asqueroso pero realmente tiene un filtro y nada llega a donde a ti y a nosotros nos ha funcionado ese de maravillas así que el otro el Oogie Bear yo no le he encontrado la utilidad y por último muchos biberones distintos la verdad es que si piensas utilizar biberones con tu bebé yo recomendaría que fueras probando de poco a poco puedes comprar un biberón de una marca ver si eso te funciona luego si a tu bebé tú sientes que no le gusta pruebas con otro pero yo tengo tantos biberones de tantas marcas distintas y al final mi bebé utilizó el como tomo que era el que yo había leído que tenía un índice muy bajito de rechazo en bebés así que yo como primera opción quizás compraría el biberón como tomo y si no te funciona pues puedes ir probando con otros pero tener una cantidad grande de biberones no sirve para nada y en lo general comprar muchas cosas de algo que no has probado no es recomendable así que ve probando de una cosa a la vez y si no te funciona pues entonces tú vas comprando otra muchísimas gracias por llegar al final de este video si te gustó por favor dale like y compártelo con otras personas que entiendas que este contenido les puede aportar nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima